Momento Económico En materia de economía circular en México De acuerdo con este estudio México es la segunda economía que más desechos genera Anualmente, según este estudio El país produce 44 millones de toneladas de desechos 40% de los cuales son orgánicos Y es que la economía circular Es un concepto que contempla La producción de bienes y servicios En la cual se pueda utilizar Materiales biodegradables Posibles en la fabricación de estos productos De manera que al final de su vida útil Los productos puedan volver a la naturaleza Sin dañar el medio ambiente Si esto no es posible Que estos productos puedan ser reciclados Para respetar el ecosistema De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud La economía circular no solamente pretende Mejorar la calidad Y el efecto, el impacto De la producción de bienes y servicios En la naturaleza Sino también pretende resolver De la mejor manera posible El problema de la pobreza De los daños a la salud Y de las condiciones de vida de la sociedad La economía circular también Considera a los consumidores De manera tal que somos Tenemos una parte importante De este ciclo Y es donde Tenemos que Aprender a seleccionar Los bienes y servicios Que estamos utilizando Tomando preferentemente Aquellos Dándole preferencia Preferentemente Aquellos que Corresponden A esta forma De producir Hasta el próximo Momento económico Para Yo Influyo José de Jesús Arturo de Alba Monroy Momento económico